Culpa, abraza la culpa, culpa, abraza la culpa Culpa, abraza la culpa, smiley, abraza la culpa Darle a tu bebé un tarrito o su snack favorito, abraza la culpa Si estás en la piscina no estarás en la cocina, abraza la culpa Si la culpa ocupa tu vida, invítala a ser tu amiga Culpa, abraza la culpa, culpa, abraza la culpa Culpa, abraza la culpa, culpa, abraza la culpa Es cien por ciento natural querer desconectar, abraza la culpa Hoy en casa de la vecina tú no preparas comida, abraza la culpa Estar de vacaciones es no encender los fogones Culpa, abraza la culpa, culpa, abraza la culpa Culpa, abraza la culpa, culpa, abraza la culpa Culpa, abraza la culpa, smiley, abraza la culpa